Siempre me vi ganando, por eso las cadenas Esclavo de quererme, verme bien, pues no cogemos lucha ajena Y siempre un lobo Wilmer, cazando en la luna llena Y consciente de que el león siempre es atacado por hiena Eran ellos, yo tenía que defenderme y cubrirme No iba a permitirme a mí mismo perder el real No podía rendirme, tenía que morirme con la timba La empuesta, al final perdieron las apuestas Los que en mi contra jugaron, míreme, yo sigo firme 45 a la quinta, yo no le rindo a ninguno Le quité el chip pa' meterle a dos de uno en uno Como ejecución, flow cartel, después de un poco dolor por puerco La lengua es el látigo del cuerpo Tú me deseas lo malo y yo te bendigo, mijo Yo me programé pa' ganar, puedo rezar por ti Si no te vendo el crucifijo, mire lagartijo Lo de usted es arrastrarse Todos estos raperos frustrados grupalmente Pueden abrazarse, yo soy Diricista, purista, artista, MC, protagonista Con mucho amor y respeto, empújese por culo a las listas Yo soy realista, aquí esto es plato, plomo Y yo no respeto la cultura, no Yo soy fisiculturista Tempo, el quinto elemento Soy el don, el titi Y todo el mundo vio el free tempo En los grafitis ¿Qué más tú quieres de mí? Yo soy el rap, el primer capitalista El que les dijo a las tiqueras Que podíamos ser artistas Quede ser con los títulos Raperos de sentido, no los quiero Yo quiero dinero, 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 dinero Tú no ves como el dinero compra la dignidad Y tú no ves como las ratas Compran la conciencia con dinero Tú el dinero, sea la madre El principio de todos los males Y yo he visto con mis ojos Como te torso a los leales Lo que a mí nadie me puede hablar De lealtades en la cabrona obsesión Palabra muy cara Pa' gente barata Y se prueba bajo presión Te entendiste cabrón Te entendiste cabrón Te entendiste cabrón Te entendiste cabrón Vía de Harry Món 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. This is them. ¿Qué me da ver esos ojitos? ¿Ese ojitos son tuyos? Son muy buenos. ¿Ese ojitos son de contacto? No, son buenos. ¿Tú sabes que son buenos? Son del contacto de mami y papi. Y esto es tuyo también. Dios te bendiga, Raulito. ¿Cómo has crecido, nene? Estabas por la calle que estabas loco. ¿Qué te suene? Malcriado que te has puesto cuando naciste de este pene. Recuerda, mamón, que tienes mi leche en tu ADN. No te reconocí, por eso no me conoces. Te equivocaste y le faltaste respeto a los de Ponce. La ignorancia es ciega y atrevida. Y si estás con vida es porque te la di. Y estás llamando mucho al 911. Chota cómico, por eso has cogido regaño. Vas a poner la misma gente tuya hace un par de años. Está muy bocón y nadie te cree lo de bandolero. Y menos con ese cuerpo y esa cara de merenguero. Tú no le metes más que la matriarca. Te compraste un corazón en oro, pero no eres arca. Fronteando con marcas y son réplicas las Versace. Y el día que tomo de un bofetón, hago un featuring con Tecachi. Y que tú eres un tipo de que mata gente, sí. Pero también tengo gente que quiere matarte a ti. Y píderes la bendición a tu país. Tú no puedes hablar de calle cuando empujas a tu ma hijo de infeliz. Que los tiempos cambiaron sin insectería. Frimal y porquería, lugar en la fiscalía. Abrón, decidete. O cantante o maleante. De ti se inspiró Zuna cuando hizo el falsante. Que en paz descansa el tuerto. Black hasta que me emborrache. Y no te dejes y dale contra el piso cuando lo cache. En el tema de pacto, tu verso fue el más escrache. Y te limpiaste en palma cuando le lloraste a la H. Papi, yo tengo toda data, soy el cuco. Y me corriste en el concierto, Farruko. No te metiste ni pa'l camarino, no se vio ni el rastro. Y la bendición a Don, que también fue tu padrastro. Estoy loco por verte de frente, así que pendiente. Te voy a grabar cuando de un puño a ti te deje sin dientes. Cabrón, tú no me ten miedo con esa cara de pendejo. Y la vergüenza que va a pasar cuando te noqueo un viejo, hijo. Yo sé que estás rebelde, siéntate en mi falda. Y menciona que debo la casa, que ya tengo salda. Yo no sé ni pa' qué puñetas te hago caso. Te mato y la policía va a archivar el caso. Esa bandida tira, a ver si el maldo está crecido. Hombre, no, no tiene nada de desafío. Pa' ganar el joyero de New York pa' que esté frío. Mami, es más calle que tú que no se va del caserío. Grabé este tema sin un peso en los bolsillos. No tengo pa' pagarle ni al verbero y cerquillo. Lo que tenía lo gasté en la 19X. Le metí la teta en la PQ. Ven y recoja los casquillos. Aprende las redes, haz tu like, que esta canción es tan mala. Dale, aprende huele bicho, que el respeto aquí no tiene edades. Son dos cepillos de 36 más, por si acaso en el piso. Son 66 como jade. Nadie habla las verdades como yo te falta. Estás fallando ese tiempo, te movieron la canasta. No es un bofetón que hay que darte luz. Son tres, uno a mi nombre, otro de Austin y el tercero nombre. Rasta. No le vuelvas a faltar, le respeto a los hombres. Te le diré a este lía, puerco, que fue quien te dio el nombre. Yo soy el mata cantante que nunca engancha los guantes y te felicito. De los huele bicho, eres el que más valante. Eres un depresivo crónico, un mongónico, muy melancólico. Yo soy icónico, traición hasta sinfónico. A venir, venir también eres un puerquito. Hoy has mamado bicho de combo en convento Puerto Rico. Haciendo gárgaras con leche de macho. Qué cruel, una hora preso. Y ahora este cabrón se cree que es Anuel. Tu delivery, delir el ciza, el canto de chota. Un fulletazo y te ponemos la ram de capota. Esto es pa' que andes por ahí con la punky. Y sin justificarme como bicho cuando le tiro a Yankee. Curándome y complaciéndome a mis muchachos. Y la voluntad del tuerto que descanses pa' pacho. Yo soy Davicito el delirio, cabrón. Conmigo es respeto por respeto. Yo no sé qué tú haces por el tuyo. Pero yo muero y mato por el mío. Vamos a explotarla, cabrón. Tú y yo. Yo también tengo cuatro panas. MC. One, two, one, two. Tese de mi nombre ya. Ay, lúa, lúa, lúa. Tese de mi nombre ya, lúa, lúa, lúa. Fue otro cantante del género Umbang. Esta vez por violar sus propias condiciones de probatoria federal. Oh, oh. Tese de mi nombre ya, lúa, lúa, lúa. One, two, one, two. El llamado de ofensores violentos del servicio de fusiles de los Estados Unidos logró la captura del fujituido Gonzalo Díazacoyo. Esta llamada proviene de una prisión federal. Ahora dime tempo, estoy aquí llegando del estudio. Son las 6 a.m. Me corrieron los poli, bote el carro. Siento la traición bien cerca. Los feos pisándome los talones. Esta mierda me tiene cansado ya. Lo mismo, incomprensible de esta vida. Cantantes queriendo ser maleantes. Y yo en la música buscando mi salida. Cuando pienso que ya estoy saliendo de este mal rojo. Vuelve y me da calambre. No puedo ver bien, tengo los ojos llenos de sangre. Tú sabes lo que te hablo, sé que pasaste por todo esto. Y dime que se siente irte preso en tu mejor momento. Answer la hacha en los ojos blancos. Aún recuerdo aquel 15 de octubre del 2002. 8 a.m. yo durmiendo y mi madre me llamó. Me percaté por su voz de que algo malo pasaba. Efectivamente, los federales me buscaban. Las primeras planas de la prensa acaparando la tensión. Se busca tempo por posesión y distribución. Mi vida cambió por completo en fracciones de segundos. Sentía como si se me caía encima del mundo. Llamó a René Muñoz del Castillo y a Tomás Muriel. Y les comento a ambos que me quiero ir a correr. René como abogado al fin me dijo, tempo, entrégate. Y Budán me dijo, sí, en Orlando quédate. Era una decisión complicada por la situación. Y desde luego tenía un caso pendiente por arma de fuego. Son me decido, fuck it. Y agarró el primer vuelo, viajó a la isla. Y todo lo dejé en ese Dios del cielo. Pero tenía que encarar a la justicia. Y aparte de eso, bregar con la presión de las noticias. Que por ser figura pública, todo lo cubre. Y llegué a Puerto Rico un 17 de octubre. Y Leo Fernández llamando para que me fuera a entregar. Porque superintendente personalmente me quería arrestar. Pereira, que era el súper. ¿Para qué era entonces? Quería ponerle las esposas al dueño de Ponce. Pero, como no les voy a dar el lujo de que me arrestaran. Fumándome un fili de creepy, yo me les reí en la cara. Y les decía que me buscaran en el tribunal de San Juan. Que tenía vista por el caso que me fabricaron. Después de cantar en Stargate. Su actín en un operativo. Con más de 60 festivos me fue a buscar. Ellos movieron un contingente para un solo hombre. Que hasta el sol de hoy nunca pudieron borrar su nombre. Fumándome un solo hombre, Hansel, Stempo. Quédense en la música.